Cuando vienen estos paneaguas, por ejemplo, un ministrillo ahora que han metido aquí en el gobierno de España diciendo que Fidel Castro, que fue al funeral de Castro, que había hecho grandiosas cosas, pues sí, bueno, si por grandioso es matar de hambre al pueblo y asesinar a su pueblo, pues hombre, la verdad que tiene un problema con lo que considera grandioso. Cuando nos vienen aquí, que es que el comunismo, que yo nunca he visto que los de, vivan los países liberales o capitalistas, se vayan a los países comunistas. Nunca lo he visto. Sin embargo, huir del paraíso comunista, como huyen, se van todos. ¿Y eso qué? No los dejan. Si los dejaran, se quedaba ahí, pues los cuatro comunistas solos, ahí en el país. Vean ustedes hasta qué punto, vamos a ver un vídeo, hasta qué punto se pasa necesidad en Cuba. Con un sueldo mísero, un sueldo mísero, tienen que comprar productos que, con dos o tres productos que compren, prácticamente el sueldo de mes se levanta. Vean el siguiente vídeo. Cuando vamos al mercado, nos referimos a esto. Cada fin de semana, en distintas zonas de la ciudad, se realizan este tipo de ferias, donde por lo general venden productos de aseo y alimentos. A veces puedes encontrar precios un poco más bajos en comparación a las ofertas de lunes a viernes, pero lamentablemente sigue siendo precios muy altos. El propio salario del mes no es suficiente para la semana. Hay puestos con diferentes precios y lo recomendable es no comprar a la primera opción. Por lo general son vendedores particulares. Este es el salario estatal, al cual pertenece la mayoría de la población. Pero quienes trabajan por cuenta propia o con jefes particulares, pues tienen mejor ganancia. Pues amigos, lo han visto. Han visto, por ejemplo, que el salario mínimo son 2.500 pesos convertibles, tres de esos que no valen para nada, y un paquete de papel higiénico cuesta 1.800. O sea, le queda unos 700 pesos para comprar un poco de vino y eso para todo el mes. O sea, que uno se muere de hambre. Pero ojo, que siempre han presumido los comunistas, siempre han presumido la medicina, con uva. Bueno, yo lo que tengo entendido, que más bien hay matasanos comunistas que están en esos hospitales. Los hospitales son auténticas pocilgas, que no tienen aparatos. Son hospitales, amigos, que uno entra ahí y si sale vivo no es por la medicina, sino porque Dios ha hecho un milagro. Vean la basura de hospitales comunistas en Cuba. Veanlo. Veanlo. Pues todavía nos vienen aquí los comunistas españoles y los comunistas hispano-americanos hablando del paraíso comunista. Pues oiga, váyanse ustedes a vivir allí y déjanos en paz aquí a nosotros. Y déjanos de hacer apología de esta peste que destruye los países, señor Solaeche. Bueno, es que esto en definitiva es un negocio. Al final, el narcoterrorismo, el grupo Puebla y demás, lo que quieren es decir, venga día, venga no ya. Se han mantenido en Argentina 40 años vendiendo lo que están vendiendo. Es decir, todo es descalificado porque si no estás conmigo eres un fascista de derechas, ultraderechista, nazi, no sé qué, no sé cuánto. Dicen, pero bueno, vamos a ver. Pero mírense ustedes, mírense ustedes. Es decir, Colombia la está arruinando, Petro, Chile también está ya arruinada cuando era una de las grandes economías. México ni lo contamos. Lo que pasa es que gracias a Dios tenemos la gran suerte de tener unos países hermanos que son inmensamente ricos. Porque Colombia, Argentina, México, tienen unos recursos brutales. Brasil, una de las grandes potencias para el 2075 va a ser Brasil, una de las grandes potencias del mundo. Pese a quien pese. Entonces, es imparable. Yo creo que mi ley ha abierto la espita de ese retorno al mundo libre, al occidente libre. Y le va a costar mucho al Grupo Puebla volver a reconquistar y tal. Yo creo que la próxima es Colombia. También se reconquistará Chile. Y bueno, podremos liberar a nuestros países hermanos porque en México yo creo que... ¿Y en Cuba usted cuánto cree que va a acabar ese infierno? Yo te hice aquí una apuesta diciendo que en el momento en que China ponga los pies en Taiwán, al día siguiente, en 24 horas, Cuba es libre. Nada más. ¿Y cómo es posible? Ustedes han visto las imágenes ahora mismo de cómo son los hospitales en Cuba. ¿Cómo es posible que la propaganda comunista nos venda lo grande y lo increíble que es la medicina en Cuba? Cuando es un estercolero directamente a los hospitales. Pues porque esas imágenes han podido saltar la censura. Es decir, después de la guerra, cuando viene la Guerra Fría aparece la censura de los estados. Y eso se ha saltado, la censura. Eso si localizan al pobre hombre que ha grabado esas imágenes, no creo que tenga un buen final. Como muy bien dices. Esto es una imagen patética. Si dejamos, por ejemplo, Corea del Norte, si realmente todos los de Corea del Norte pudieran pasar a Corea del Sur, veíamos a Kim Jong-un con el mocho fregando su propio palacio, porque no habría nadie. Sería Robinson Crusoe. No habría nadie. Es decir, se verían ellos sin los coches y la gasolina. Todos los generales de 18.000 estrellas que llevan en Corea del Norte se verían solos. ¿Por qué? Porque la gente hubiera huido. ¿Qué? En busca de la libertad. Nada más que por la libertad. En Argentina ahora mismo es una apuesta por la libertad. Es decir, hoy siguen el 40% hambrientos, con mucho paro, con una situación terrible, pero hoy la gente está apostando y tiene una ilusión.